Estoy con los infaltables Este es de 6 gramos Vamos a buscar algunos peces pequeños Como cabinsa, quizás algún curel, algún rollizo De igual forma ando trayendo algunos señores un poquito más pesados Por si es que hay mucha profundidad en algunas zonas La zona de pesca se ve bien variada Se ven algunos pozones bien profundos Y algunas zonas de baja profundidad Vamos a usar distintos peces, ramajes, tipos de cabeza de los Black Minos Para buscar profundidad más rápido, más lento O simplemente para buscar bien ya en estas zonas bien cerca de la orilla Gracias por ver el video Vamos de vuelta ¿No? No, 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 no Esta caña es muy regalona, bueno, me acomoda porque la partida es muy liviana, pesa algo de 150 gramos Tiene el sistema de anillas AGS que tienen el marco de carbono Pero no es la ideal para esta pesca que estoy haciendo Todos sabemos que acá en Chile es difícil conseguir tipo de bike casting Sobre todo cuando para los distintos escenarios que tenemos aquí Tanto en el caso de mar, lo que es orillas y rocas Esta caña tiene 2,60 m de largo aproximadamente Y la uso en escenarios mixtos Es decir, donde hay playa con arena Y rocas Ahora estoy buscando una caña que sea más especializada para los escenarios como estos Así que probablemente en un tiempo más va a llegar la caña ideal Ideal que sea un poquito más potente Pero que la hace gramajes bajos No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les voy a contar algo que sucede cuando realizan el cambio del multifilamento en un carrete de bicastro. Ahora, antes de esta salida, cambié la línea. Porque la otra ya tenía poca, porque cuando estuve pescando en rocas, de repente clavaba y corté muchos tramos de línea. Cuando la línea está nueva, suele ocurrir que cuando uno realiza el lance, el señuelo cae al agua y en ese momento se genera una peluca muy pequeña. Eso sucede porque los multifilamentos, y en realidad la mayoría de las líneas, vienen enrolladas en bobinas de mayor diámetro que el diámetro de la bobina del carrete. Entonces cuando uno lanza, la línea tiende a aumentar el diámetro. Esto es debido a que hay una pequeña memoria en la línea que tiende a que el diámetro aumente en cuanto a la bobina. Por eso es recomendable que los primeros lances, cuando instalan un multifilamento nuevo, no los den con mucha potencia. Quizás pueden poner el freno un poquito más ajustado para controlar eso. Sin embargo, ya después de unas dos o tres salidas, al multifilamento ya no le sucede eso, y se puede lanzar con tranquilidad y dar lances fuertes. Por ejemplo, ahora voy a hacer un lance y voy a demostrar cómo la línea tiende a aumentar el diámetro de la bobina. Eso lo podemos controlar frenando la bobina antes de que el señuelo tope el agua. Porque por lo general, cuando ya tenemos práctica lanzando con bycasting, uno ya controla el tiempo de vuelo del señuelo. Y prácticamente el señuelo lo detiene de forma automática cuando el señuelo ya está cayendo en el agua. Entonces lo que hay que hacer es frenar un poquitito antes. Sacrificamos un poquito de distancia, pero en realidad no va a afectar en la pesta que estamos realizando. Pero como comentaba, después de unas dos o tres salidas, al multi ya no le sucede eso. Y se puede cascar con confianza. He usado harta marcas de multifilamento. Y sinceramente hay marcas que para usarlo en carretes de bycasting son muy malos. Es bueno que prueben distintas marcas, si bien a veces es un poco costoso comprar una línea. Pero después de que encuentras una línea que te acomoda, ya no vas a tener problemas con las pelucas. Si bien no voy a decir marcas porque hay marcas que a algunos les ha funcionado bien. Es más que nada en spinning. Por ende, por que a algunos les funciona bien, para otros no les funciona bien. Todo depende de la exigencia de cada pescador. Del rendimiento que quiera obtener. Y de la modalidad de pesca que quiera usar. Estaba pescando con un vinilo de 6 gramos. Y ahora estoy poniendo unos de 10 gramos. Aumenté un poquito porque la marea ya subió. Por ende está un poquito más profundo la zona donde tuve piques. Vamos a intentar reír. Vamos. Eso era. Estaba un poquito más abajo. Estoy. Otra camisa. Están de buen tamaño. Están de buen tamaño. Pero la vamos a liberar. Estaba un poquito más arriba. Estaba de fuerte. Necesitamos el punto dos lados. Estaba. 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 Gracias por ver el video 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 En la orilla hay mucha actividad De cabeza a veces chicos Más que nada cabeza Voy a buscar más adentro con un Jeep Este Jeep pesa 30 gramos Es un modelo slow plat de Palmer Vamos a esperar que profundice un poco Y vamos a... A comenzar a... A relajar Vamos a ver 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 Este pequeño Este es el blanquillo más pequeño Este si lo vamos a devolver Con el blanquillo anterior Es suficiente Vamos a ver Vamos al agua Vamos a ver Vamos a ver O sea Están dentro de la talla pero De igual forma están muy chiquitos Vamos a seguir buscando A ver si nos dan el Champion Vamos a devolverlo Voy a lanzar con un Crazy Sand Hill Este Crazy Sand Hill es una versión previa al Black Hill El Black Hill es un señuelo, mezcla entre el Crazy Sand Hill y el Black Minor Eso quiere decir que tiene la cabeza del Crazy Sand Hill Pero tiene el sistema de anzuelo recambiable El cuerpo recambiable y paleta en la cola del Black Minor Entre esos dos señuelos, entre este y el Black Minor se creó el Black Hill Vamos a probar con este un ratito Empezamos con las Cainsa Vamos al agua Vamos a probar con las Cainsa Está en la talla, pero lo vamos a devolver igual Está en la talla, pero lo vamos a devolver igual Vamos a probar con las Cainsa Finalmente tuvimos varias capturas Principalmente cabinzas, rollizos, blanquillos, lenguados Los lenguados que estaban dentro de la talla, pero los devolvimos igual Me quedé con un rollizo y un blanquillo que eran de buen tamaño Entonces me lo llevo porque ya a mi segunda hija le toca comer papillas E incluir el pescado, así que qué mejor que llevarlo yo Estoy pescando con Black Minor, talla 2 5 gramos, talla 2, de 10 gramos Recy Sandeel, de 20 gramos Lo usamos todo en distintos escenarios, buscando distintas profundidades Y se logró el objetivo de buscar distintos tipos de peces dependiendo de la profundidad Y del tipo de señal lo que se utiliza Ahora ya terminamos y nos largamos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!